De la mano de Martín continuamos reflexionando sobre la importancia de cuidar nuestro medio ambiente de forma que esté saludable, agradable para poder disfrutar entre todos. Estamos haciendo una jornada de erradicación de basurales. A través de un desembarco, la idea de un desembarco es la siguiente. Vienen funcionarios de gestión ambiental y funcionarios del municipio y trabajan en conjunto con los vecinos. No es que venimos y limpiamos un terreno que está lleno de basural, sino en conjunto con los vecinos. Erradicamos un basural, se planta algún árbol nativo también ahí, se pone un cartel que invita a los vecinos a colaborar en el mantenimiento de ese espacio y después se compromete a los vecinos a que lo sigan vigilando para que no se vuelva a generar el basural. Y bueno, eso lo queremos hacer con los vecinos, porque si va a la intendencia y levanta el basural, los vecinos siguen tirando pensando que la intendencia va a venir a limpiarlo. Entonces la idea es levantarlo con los vecinos para que los mismos vecinos después le puedan explicar al resto que ahí no es un lugar para tirar, que existen contenedores, que existen bolquetas, etc. Y que cada tipo de residuo tiene un sistema de recolección especial. En esto del cuidado del medio ambiente, que nos pertenece a todos, hay una base de educación que se debe devolver, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de plantar árboles nativos, por ejemplo? El objetivo de los árboles nativos primero es que los pandenses, y se trata muchas veces de hacerlo en las escuelas también, para que los niños sepan diferenciar cuáles son las especies nativas de las especies extranjeras, por decirlo de alguna manera, que fueron implantadas en el transcurso de los años en Uruguay. Y las especies nativas porque son especies que además se adaptan mejor al ambiente local, que reconstruyen también mejor lo que es el ambiente o el medio ambiente natural y original de la zona. Entonces, bueno, se tratan de plantar especialmente frutales nativos, ¿no? El guayabo, la pitanga, son especies nativas de frutales que queremos recuperar, porque además son especies que son lindas, son árboles nativos lindos, y que queremos empezar a apostar un poco más a lo nativo. Y también apostar también a lo frutal, aunque no sea nativo, aunque sean árboles frutales que no sean originarios de aquí, de esta zona, apostar a los frutales como un árbol ornamental, y ahí sí que implica mucha educación y mucha conciencia por parte de los vecinos. Hay ciudades en el mundo donde hay plantados en el centro de la ciudad naranjos, y donde las naranjas crecen naturalmente y los vecinos si quieren comer una naranja, comen una naranja. El tema está en no destrozar el árbol para arrancar una naranja. Si nosotros dejamos que el árbol crezca y cuando dé los frutos comamos de sus frutos, se puede hacer. El tema es no destrozar un árbol para sacarle el fruto. Entonces apelar a eso y que podamos tener un espacio de recreación, como puede ser una plaza barrial, donde tengamos plantado un tanjarino, un naranjo, un manzano, y que el vecino que está ahí con los niños pueda ir de repente, si quiere comer una manzana, comer una manzana, sería hermoso. Sería hermoso. Y llegar a ese nivel de educación y de respeto hacia la naturaleza, que en realidad respetamos al árbol, tomamos el fruto, pero no lo destrozamos, hablaría también de un nivel de educación de la gente, de los vecinos de esta zona y de los vecinos de Pando, que los colocaría a otro nivel con respecto al resto de la zona metropolitana y del país. Es muy difícil, pero creo que es un sueño que no es inalcanzable. Hay que trabajar para eso. También estamos trabajando en el tema educativo, que es importantísimo, en el correcto uso de los contenedores. Los contenedores verdes son para residuos domiciliarios, y muchas veces se tiran adentro de esos contenedores verdes de plástico escombro. Y cuando viene el camión a levantar el contenedor, está tan pesado, tan pesado, porque no está calculado para tanto peso, para tirar escombro, que cuando lo quiere levantar lo parte y lo rompe. Entonces, es importante que los vecinos sepan que los contenedores verdes son solamente para tirar residuos domiciliarios, quiere decir, es el residuo que sacamos de la cocina, resto de alimento, de barrer, de limpiar, pero no para tirar ni escombros, ni para tirar residuos voluminosos como un calefón, o un mueble roto, o un tanque con vidrio, o colchones. No, es para tirar solamente residuos domiciliarios. Y estamos implementando un nuevo mecanismo, que es en cada barrio dejar por ciertos días, por una cantidad de días, unas cajas enormes de metal, que son como cajas de camión, que son en realidad cajas de camión, que se llaman roll-on-roll-off, es un sistema de un camión que baja la caja con un brazo neumático y la deja en el piso, después la engancha y la sube de nuevo atrás, para poder tener durante varios días los vecinos en su barrio, tres cajas van a haber en cada barrio, durante tres días al mes, que después vamos a aclarar a cada uno de los vecinos en qué barrio corresponde qué día, y los vecinos van a poder sacar durante todos esos tres días a esa caja los que quieran. Residuos voluminosos, restos vegetales, en realidad está pensado más para restos vegetales, rama, pasto, pero bueno, si a veces tiene también un colchón para tirar, que aproveche y lo tire ahí, y entonces estamos acercando el servicio a la gente. Además va a seguir pasando el camión que pasa una vez al mes, está pasando en algunos lugares dos veces al mes, un camión con una retroexcavadora que levanta todas las ramas y el pasto que los vecinos dejan a veces en las esquinas. Eso lo vamos a seguir manteniendo, pero además de ese servicio le estamos agregando este otro para poder tener mayor comodidad a los vecinos y tener tres días donde pueden sacar esas ramas hacia esas cajas de camión que van a estar dispuestas en diferentes puntos de cada barrio. Pienso que eso está muy bueno, ¿no? El tema también de la educación, porque hay algo que a todo el mundo le molesta, por ejemplo, cuando vamos al parque de Pando, el ver la mugre, el ver las bolsas, el ver los residuos, pero por algo están, o sea, hay alguien que lo deja, y el caer en la conciencia que estamos todos unidos, que yo de repente puedo colaborar, de repente levantar algo, pero sobre todo el no dejar esas cosas, que digo, si yo voy a disfrutar del parque, o de la playa, o de lo que sea, no tengo por qué colaborar dejando más residuos, ¿no? Es cierto, y hay que ver un poco de lo que son la cultura de los pueblos o de las ciudades del interior, más en el interior profundo. En esa ciudad y en esos pueblos, uno va y está muy limpio, están pulqueras, las plazas centrales y las plazas barriales de esas ciudades están inmaculadas, están impecables, ¿por qué? No porque se limpie más, sino porque se ensucia menos. En realidad, a nadie se le ocurre, a ningún vecino de ahí se le ocurre tirar un papel y si termina de tomar una Coca-Cola, tirar la Coca-Cola al piso o tirar un paquete de galletitas o un papel de alfajor. No se les ocurre, y generalmente lo guardan y lo tienen en una papelera, porque en realidad entienden que ese espacio también es de ellos y que es una extensión de su casa. Su casa es su entorno más inmediato, con su familia, pero después el barrio y después la ciudad también es parte de donde uno vive y es parte del hogar de uno. Entonces, si entienden que eso es parte del hogar de uno mismo, más allá de la casa, más allá de las cuatro paredes del hogar, eso también es una extensión del hogar, ahí se va a entender que no sirve ensuciarlo porque vamos a estar conviviendo entre la basura. Entonces, ese tipo de idiosincrasia, ese tipo de educación, para que cada uno de los vecinos de Pando puedan llegarse a ese nivel de educación, creo que es muy importante y hay que machacar y machacar y machacar. Para poder tener un buen sistema de recolección de residuos y además una ciudad limpia, tiene que haber tres cosas. A mi entender, tiene que haber tres cosas. Educación e información, que van las dos de la mano, educar e informar a los vecinos de todos los sistemas de recolección que existen, qué pueden hacer y qué no pueden hacer en los contenedores, etcétera. Después, una buena infraestructura, quiere decir que tiene que haber contenedores, tiene que haber cestos papeleros, tiene que haber cajas, o sea, si yo, está bien, puedo decir yo no quiero tirar un papel en el piso, pero si no encuentro en toda la ciudad una papelera, no lo puedo guardar en la mochila, yo lo guardo en la mochila, por ejemplo, tengo mi mochila llena de papelitos y de cosas porque no la puedo tirar en el piso o porque no tengo una papelera cerca, pero más allá de eso tiene que haber infraestructura, o sea, tiene que haber sistema de recolección, tiene que haber contenedores, tiene que haber papeleras. Esa es la segunda pata. Y la tercera pata es la inspección y la multa. O sea, la parte represiva, por decirlo de alguna manera, o coercitiva. Entonces, con educación, que todos sepan cómo se utilizan los contenedores, cuándo pasa el camión de recolección de ramas y cómo hacer si tiene que sacar residuos voluminosos a dónde tiene que llamar para pedir una bolqueta. Con la educación suficiente para no tirarla en cualquier lugar y tener la conciencia que a uno en realidad le duela la conciencia cuando hace ese tipo de cosas mal, eso es una pata, o sea, toda la parte educativa y de información. La parte de la infraestructura necesaria, que exista un sistema de recolección, que exista el contenedor y que existan las papeleras necesarias y por otro lado la tercera pata el tema de la coerción para aquellos que aún sabiendo, aún teniendo los medios donde tirarlo, teniendo un contenedor en la esquina, etcétera, siguen tirando donde no tienen que tirar y utilizando los contenedores de mala forma tiene que haber una coerción y la coerción viene a través de la multa. Con esas tres patas funcionando bien el sistema tendría que estar funcionando bien. Música Aitech, industria metalúrgica, ingeniería en hierro y aluminio, presenta al mercado uruguayo la última tecnología en techos livianos en isopanel, aberturas de aluminio de alta prestación, estructuras metálicas, fachadas con piel de vidrio y aluminio compuesto. Teléfono 24 80 57 20 Próximamente atenderemos a nuestra planta industrial en ruta 8 kilómetro 28 300. El Mosaic Parket encontrará toda la línea de pisos de madera, pisos flotantes, pisos de parquet, aberturas, barraca de maderas, alambriz, muebles de exterior e interior, pérgolas, maderas tratadas, postes, porteras, colocación y pulido de pisos. Si piensa en innovar su hogar u oficina, aproveche nuestra oferta especial, pisos tipo parquet de maderas sólidas en Lapacho, Gurupay, Guatambú y otros de maderas duras. El Mosaic Parket encontrará calidad, excelencia y los mejores precios. Visítenos, lo esperamos muy cerca de Pando.